Por recordismo, coordinación. Entonces usted tiene una carta, una circular, una autorización del papá y usted se la muestra a sus profesores, esa fue excusa. Si usted no se adelanta, que es lo que ya me ha pasado, pues se le afecta a usted y me afecta a mí. El proyecto, porque vienen y me dicen, profe, el requisito más importante para estar en mi canal es ser excelente de rendimiento para acá. Excelente. Un estudiante que pierda tres preguntas, ¿qué otras preguntas tienen? Nos reunimos y al leer la palabra. Nos ponemos de acuerdo, ¿listo? ¿Cómo?